Muy cerca de mi ocasa yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni espellanza fallida, ni castigos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al fin de mi propio camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las hieles y la miel de las cosas fui porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas, cuando sembré rosales coseché siempre rosas. Sé que a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé largas a veces las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. No tenés derecho a emocionarme tanto.